Por fin llegó el día del concierto de mi papi, en lo mejor del mundo mundial. ¿Estás bien? ¿Cómo está la bella? Ojalá que no le dé un pánico escénico. ¿Pánico el qué? ¡Pánico escénico! ¿Qué es eso? ¿Es una enfermedad? No, eso te da cuando tienes miedo de estar frente a tu público. Lo bueno es que podremos verlo en vivo, porque Rosita lo estará transmitiendo en la página del Club de Fans. Y como en esta casa tienen internet claro, lo podremos ver sin interrupciones. Todo el Club de Fans Kids también estará mirando. Sí, y como presidenta del club, les mandé un mensaje a todos avisándoles. Hay que ver si ya empezó la transmisión. ¡Sí! Esta para ti, esta para ti, esta para ti. Van a gritar fuerte, ¿ah? Sí. Y recuerden, tener una entrada en la mano y en la otra la pancarta. Entrada, pancarta, pancarta, entrada, entrada, pancarta. Este concierto es muy importante para León y la orquesta, chicas. Así que tenemos que rugir como nunca. ¿Están listas? ¡Sí! Oye, Rosita, ese Simón no tiene perro que le ladren, ¿no? No hemos visto a sus fans por acá. Y ni un cartelito. Ni un cartelito. Pobrecito. Bueno, pero nosotras hay que enfocarnos en León, chicas. En gritar, cantar todas sus canciones. Cuando salgan, quiero así que griten un montón. Miren, ¿a quién tenemos aquí? Parece que este es el grupo de las... ¡Locers! ¿Tú quién eres? ¿Y a qué velorio me has vestido así? ¿Verdad? Es que hoy es el velorio de Simón. Porque va a terminar hecho polvo en el concierto. Para tu información, yo soy la presidenta del club de fans de Simón. Nosotras somos... ¡Las Simon Lovers! ¿Tú quién eres, ah? Ay, yo soy la presidenta del club de fans. Y ellas son... ¡Las Leoncitas! Ajá, las Leoncitas, las verdaderas, las oficiales del León de la Cumbia. El que sí canta, al que la gente quiere, no como ustedes. Portátil vendida. Vete a llorar a otra parte, ¿ya? Porque hoy Simón va a barrer el suelo con el gatito de la cumbia. Ay, yo les doy un consejo. Yo que ustedes ni entro al concierto. Porque después de hoy, Simón, el zorrido de la cumbia va a terminar destruido. Oye, pero tu enamoradito no toca en la Orquesta de León. Chicas, ese es flacuchento, si no cara a un instrumento, se lo lleva el viento. Al menos yo sí tengo a alguien que me quiere. No como tú, a la que no la siguen ni las cucarachas. Hola. Hola. ¿Qué tal? Soy Rosita, la presidenta del club de fans de León. Ustedes son sus invitados, ¿no? Sí, yo soy su abogado y ella es de novia. Ay, mucho gusto. Espero que disfruten el show. Cualquier cosa que necesiten, pueden conversar conmigo. Muchas gracias. Gracias, Rosita. ¿Vamos a comprar algo de beber? Sí, gracias. Chau. Dale, chau. ¡No! ¡Chico! ¡Qué bueno que pudieron llegar! Le dijimos a León que estaríamos aquí, sin falta. Y venió desde Francia, sin escala especialmente para ver. Lilión de la cumbia y su orquesta. Amor, eso no es frase ni aquí ni en la chica. Bueno, amor, lo que sea lo intenté. Pues ya de ahí tú me enseñas y estoy listo para ir a Francia. Acabo de hablar con Luz, está esperando la transmisión. Ay, sí, debe que estar. No puede más de la emoción. En verdad, mi tío Ciro me dijo que iba a pasar algo súper especial en el escenario, pero no sé a qué se refería. Yo sí sé, pero no te puedo contar porque es una sorpresa y no te la quiero arruinar. ¡Hola! ¡Hola! Don Pedro, ¿cómo estás? Diana, te presento al papá de Bella. Mucho gusto. Yo soy Rosita, la presidenta del club de fans del León de la cumbia. Cualquier cosa que usted necesite, me avisa, a mí, me avisa, ¿ok? Chicos, tengo que empezar la transmisión en vivo, luego conversamos. Disfruten al show. ¡Hola! Chicos, ¿cómo están? Soy Rosita. Quiero ver si ya las fans del León de la cumbia están conectadas. Las leo, dejen su comentario. Le dije a Millie que se conecte desde Estados Unidos para que vea el concierto. ¡Qué buena idea, amiga! ¡Hola! Ya estamos en la previa al gran concierto y me he escapado un ratito al escenario para enseñarles los instrumentos de los chicos. También podemos ver los micrófonos y no solo eso, porque el público está a super filas. ¡Qué fantabuloso se ve todo! Ya va a empezar el evento, pero ustedes vayan dejando sus comentarios aquí en el chat que los voy leyendo. ¡Vamos! Eso iba a ser... Hola a todos, soy Luz y amo a León de la cumbia. Mira, ahí está Gabrielito, Charlie y Millie. Hay que tomarnos una foto para mandársela al grupo, ¿está bien? Sí, yo la tomo. Uno, dos, tres. ¡Chin! Simón, ¿qué estás haciendo? Relajándome un poco antes de cantar. ¿Tomando alcohol? Para aclarar la garganta, nada más. Concéntrate, porque tu carrera depende de este concierto por si no te has dado cuenta. Yo voy a ganar sobrado. ¿Cómo quisiera tener tu confianza? Lo que pasa es que tú no estás en mis zapatos. Entonces no tienes idea de lo que yo soy capaz de hacer en ese escenario. Menos bla, 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 y más acción en ese escenario. Solo recuerda eso. Más acción es lo que te va a faltar cuando yo salga de este concierto. Porque seguramente algún productor internacional me va a echar el ojo. Y tú te vas a quedar sin trabajo. ¡No! ¡Vamos! Pobres estúpidas. ¡Eos! ¿Qué haces aquí? A mí también me da mucho gusto verte, comadre. No te hagas ser gracioso. Y responde mi pregunta. Este es un evento público, Diana. Yo también tengo derecho de venir a escuchar cantar a esta sarta de idiotas, ¿o no? Además, estoy incursionando en este rubro. Simón es uno de mis talentos. Ahora todo tiene sentido. Tú eres el empresario de Simón. Con razón miente muy bien en televisión. Aprendió de maestro. Déjame escuchar el concierto tranquilo, ¿quieres? Más bien, háganme un favor. Tú y tu tombito, lárguense de mi vista. No pierdas su tiempo. Tienes razón. Este tipo no vale la pena. Quien no vale la pena es tu amiguito León. Y a partir de mañana se va a quedar sin carrera musical. Franco Montoya. Ahora tú viniste hasta mí. ¿Será su esposa? Tendrán hijos. Sea como sea, tengo que acabar con su vida. Gracias. Amén. Amén. Música y